El estrés es una circunstancia de la vida diaria y con frecuencia es imposible evitarlo. El estrés se presenta cuando las presiones de la vida exceden nuestra capacidad percibida para sobrellevarlas. La complejidad de las interacciones de los seres humanos con sus dependencias, responsabilidades y expectativas, así como los problemas relacionados con el trabajo, los financieros o los de salud, pueden contribuir al estrés. El estrés permanente ya es determinante la vida de una de cada tres personas. El estrés siempre tiene dos dimensiones, una física y una mental. A largo plazo, un nivel permanente de estrés elevado puede producir graves consecuencias en nuestra salud. En la prehistoria, nuestras reacciones corporales naturales al estrés que nos preparaban para la lucha o huida eran con frecuencia una cuestión de vida o muerte. Afortunadamente, los factores estresantes de la actualidad son en su mayoría menos drásticos. Sin embargo, nuestras reacciones físicas y mentales frente a ellos siguen siendo las mismas. ¿El motivo? Las estructuras previas, en términos evolutivos, del tronco del encéfalo se activan por el estrés, lo que coloca al cuerpo en un estado de alerta elevado. Para que esto suceda, el sistema nervioso simpático favorece rápidamente el aumento de la actividad de los sistemas cardiovascular, respiratorio y endocrino. Gracias a la estimulación del sistema nervioso simpático, la médula suprarrenal comienza de inmediato a secretar adrenalina, la hormona del estrés, que rápidamente llega al torrente sanguíneo. La adrenalina provoca una vasoconstricción de las arteriolas y una vasodilatación de los vasos sanguíneos centrales, lo que produce un aumento de la presión arterial. También provoca el aumento de la frecuencia cardíaca y la dilatación de los bronquios de los pulmones. Las reservas de energía se movilizan para preparar al cuerpo para la reacción de lucha o huida. Al mismo tiempo se activa una cascada hormonal que culmina en la secreción de cortisol de la corteza suprarrenal al torrente sanguíneo. El cortisol produce varios efectos en el cuerpo humano. Aparte de fortalecer el metabolismo energético, produce la inhibición del sistema inmunitario. Y también es responsable de una gran cantidad de signos mentales de estrés, como insomnio, depresión, ansiedad e incapacidad para concentrarse. La adrenalina y el cortisol son las dos hormonas clave del sistema de estrés. Dichas hormonas se liberan al comienzo de cualquier situación estresante aguda. La adrenalina cumple una función fundamental en la reacción a corto plazo ante el estrés, mientras que el cortisol actúa a largo plazo. Juntos logran aumentar el rendimiento del cuerpo durante un tiempo. Sin embargo, siempre llega el momento en que las reservas de energía se van terminando. Esto produce fatiga, agotamiento y falta de energía. El estrés que no se alivia a largo plazo tiene diversas consecuencias para la salud mental y física, como depresión grave, ansiedad, enfermedad cardíaca, diabetes o incluso síndrome de burnout. Existe una clara necesidad médica de intervenir en forma efectiva antes de que puedan manifestarse estas enfermedades secundarias. Vitango es un novedoso medicamento natural para aliviar y ayudar a sobrellevar mejor el estrés y las presiones de la vida diaria. Contiene el extracto exclusivo WS-1375 de rodiola rosea, también llamado raíz dorada. Vitango actúa de dos maneras. Por un lado, asegura que se secreta una cantidad más pequeña de las dos hormonas del estrés como reacción a un nivel de estrés comparable. Vitango disminuye la liberación de adrenalina y de este modo reduce la respuesta inicial rápida del sistema nervioso simpático al estrés. Al mismo tiempo disminuye de forma controlada la secreción de cortisol. La reducción de estas dos hormonas del estrés tiene efectos generales positivos. La frecuencia cardíaca y la presión arterial disminuye. La capacidad para concentrarse y el rendimiento de la memoria aumentan. La ansiedad, la agitación y la irritabilidad desaparecen. Por otro lado, Vitango potencia el metabolismo energético, especialmente las células del sistema nervioso y de los músculos. Aumenta la síntesis de trifosfato de adenosina, ATP, en las mitocondrias de estas células. El ATP es la fuente esencial de energía para cada proceso metabólico en todas las células. Una mayor cantidad de energía en los músculos lleva a un mejor rendimiento físico, incluido el del corazón. Como resultado, una mejora general de la circulación sanguínea lleva a un aumento en el suministro de oxígeno. En combinación, un mejor suministro de oxígeno y un aumento en la actividad mitocondrial mejoran el rendimiento general de todas las células del cuerpo. De este modo, Vitango puede aliviar la fatiga, el agotamiento y el síndrome de Park Out. Para resumir, la acción dual de Vitango consiste en la disminución regulada de las hormonas del estrés, adrenalina y cortisol, por un lado, y, por el otro, en la potenciación de los niveles de energía mediante la activación de la síntesis de ATP. La acción dual de Vitango nos brinda lo que necesitamos en una situación estresante, mayor compostura y, al mismo tiempo, mayor energía. La mayor compostura nos permite evitar las reacciones exageradas y manejar las situaciones estresantes de forma segura y controlada. En forma simultánea, la mayor energía nos permite superar el agotamiento y mantenernos activos y productivos, incluso en condiciones estresantes. Vitango con WS1375, el extracto natural de rodiola rosea, se tolera muy bien, no tiene interacciones conocidas con otros fármacos y no es adictivo. Vitango de acción dual, una manera natural de sobrellevar mejor el estrés. Vitango con WS1366, el drankimiento de la bosque, el que nos permite hacer más exagerada, se a la vez más, se a la vez más, se a la vez más, se a la vez más. ¡Gracias! Vitango con WS1360, el que nos permite tener más en cuenta un buen madeire.